... Ya están conmigo. Muy bien. ¿Hay reconocimiento por parte de ellas? Sí, me reconoce. Bien. ¿Hay alguna diferencia energética entre la señora Elena y Mónica? Sí, hay una gran diferencia. Muy bien. ¿Puedes relatarla, explicarla, determinarla? Bueno, la señora madre, la señora... Elena. Elena. Tiene unos rangos de vibración muy, muy bajitos. Sí. Y los de Mónica se encuentran en unos términos muy normales, ¿no? Muy bien. Se encuentran bastante estables, bastante agradables su rango de vibración. Ajá. Los que noto bastante dificultosos y bastante bajos son los de su mamá. Ajá. Noto también alrededor de su mamá, como si algo alrededor de su cabeza la rondara. ¿Hace parte de esa energía? Sí, hace parte de esa energía. ¿Y qué es lo que tiene en su cabeza? Hay una sombra gigante. Ah, es una sombra gigante. Sí. Esa sombra tiene que ver con esa energía detectada de manera... Sí, ambas tienen relación. ¿Sí? Sí. Muy bien. Perfecto, ahora... Quiero que entres en el cuerpo de la señora Elena. Entra y tómalo de manera completa. ¿Ella te lo permite? Sí. Muy bien. Ahora siente qué tipo de sombra gigante es esa. Es hombre, es mujer, es humano o no es humano. No, no, esa sombra no tiene... No, no, esa sombra no tiene... O sea, de diferenciación sexual no hay. O sea, que no es un humano. Esa sombra al final, al final de su cabeza termina en forma de... como si fuera un rostro humano. Sí. Pero sin ojos, con una forma parecida, le tiene una nariz y una boca. Sí. Pero hasta ahí. Y este tipo de sombra o espectro han producido una interferencia muy fuerte del sueño de la señora Elena. O sea, que es la causante de su perturbación. Sí, así es. Sí. Bien. ¿En qué momento hace presencia esa sombra en la señora Elena? Remóntate al momento justo en que esa sombra conecta con ella. Y siéntelo. Y me dices a dónde te lleva Elena. Esta sombra, William, aparece en Elena hace aproximadamente unos días, 15 años atrás. Sí. Que fue cuando ella empieza a sentir los primeros síntomas de depresión o de melancolía y de discesa profunda. Y hace presencia, William, en una noche lluviosa o tormentosa. Sí. Estaba la señora Elena durmiendo y descansando tranquilamente. Cuando, cuando repentinamente, esta sombra se coloca sobre ella, ella está en durmiendo. En ese sueño aparecen cuatro sombras más. Ajá, continuó. Ella siente que hay cuatro sombras más a su alrededor. Sí, ella, ajá, continuó. Y estas cuatro sombras le hablan al mismo tiempo en su sueño. Y con palabras perturbadoras, ¿no? Sí. Le dicen que se va a morir pronto. Eso es en el momento de la tempestad. Hay un campo electromagnético ahí alterado. ¿Están actuando estas sombras en sueño en la señora Elena y aparece y hace presencia esta sombra de manera directa? Y eso es lo que está pasando en este momento en su sueño. Ajá. Esto, las cuatro sombras se comunican entre ellas. Tienen correlación a más cuatro. Producen terror y pánico en la señora Mónica. Elena. En la señora Elena. Y... Esas cuatro, sí, continúan. Hacen una aplicación de las cuatro, segura, y hacen una aplicación de un implante. Y ya aplican una especie de varilla, de una varilla que colocan a través de su mérula espinal. ¿Varilla? Sí, una especie de tubería o de pieza metálica grande que colocan desde su parte cervical. Sí. Hacia su sola lumbar. Y esta especie de varilla o de metal lo atraviesan desde su cervical, o sea, atraviesa todo su núcleo medular. Muy bien. Mientras tanto, la sombra que hace presencia en su cuarto de manera directa... Permanece ahí. Permanece ahí. Sabe el procedimiento que están haciendo esas otras cuatro sombras. Exactamente. Observa si esas cinco sombras son de la misma raza. Si tienen la misma estatura. Sí, se muestran con la misma estatura y son de la misma especie. Muy bien. Entonces, conectan a la señora Elena a través de un sueño. Y están en este momento haciendo una implantación de una tubería desde su médula, de su cervical hacia su lumbar. Esta tubería, William, empieza a emanar una gran cantidad de luz y empieza a ser activada por estas cuatro, es que son como de unas capas negras, sin rostro, sin sonrisa, sin ninguna expresión facial. Ya se está mostrando. Ya se está mostrando. Ya se está mostrando. Tienen una altura aproximadamente de un metro ochenta. ¿Y entre ellos hay algún jefe? El que está, en este momento, como estoy mirando a la señora Elena en su sueño. Sí. Aparentemente, es el superior o el jefe de estos, es el que está por fuera, en este momento, encima de ella. Y ese jefe es el que introduce otras, esas cuatro, esos cuatro espectros, los coloca dentro de su sueño porque es una orden que da él para que se metan dentro de su sueño. Si es una forma de distraer, entonces, estos cuatro espectros utilizan y colocan este dispositivo en su médula. Y el objetivo de la aplicación de esto es que van a emanar unos campos electromagnéticos de diferentes colores para empezar a afectar la salud de la señora Elena. Muy bien, entonces, ahora quiero que vayas al momento en que ella está acostada y vayas al momento en que hace presencia este ser y cuando hace presencia este ser me lo dices. ¿Ya? Ya tengo un momento, sí. Bien. Quiero que entres en el cuerpo de Elena. Ahí en ese estado de ensueño. Sí. ¿Ya estás en él? Sí. Bien. Aumenta la vibración de su cuerpo al punto de que cuando esas sombras vayan a intervenir su médula no pueden, y me lo dices. Ok, aumentamos su rango de vibración ya. ¿Las cuatro sombras no pueden intervenir en el sueño? Están intentando entrar en su sueño, pero no lo logra. No lo logra. Se forma un campo electromagnético más fuerte en la señora Elena, y ese sueño queda como interrumpido. ¿Y qué hace el que está dando la orden de distracción a través del sueño? Le está dando la orden a esos cuatro seres que siguen intentándolo. Pregúntale a ese ser cómo se llama, y que se muestre tal y como es. ¿Él ya detectó tu presencia o no? Sí, ya lo hizo. ¿Ya te detectó? Sí. ¿Sabes que estás dentro de la señora Elena? Sí, aquí estoy dentro de la señora Elena. Bien. ¿Escuchó tu pregunta? ¿Qué nombre te dice? Me dice que se llama el espectro. ¿Espectro? Espectro. Espectro de la luna de Asgard. ¿Espectro de la luna? Sí. ¿Asgard? De Planeta Asgard. Asgard. Bien. Haz cambio, déjame hablar con él. Cuento tres. Uno, dos, tres. Espectro, ¿me escuchas? Hemos viajado a unas grandes distancias. Ordenadas por el espectro original de la estrella de la luna de Asgard. Con la finalidad y la única misión de venir a destruir a la raza humana. Es función y menester de nosotros intervenir a la raza humana. Y en ese momento tenemos a millones y a millones de seres humanos intervenidos. Ah, tienen intervenidos a millones. Hasta ahora, el primer ser que logra descubrir algunos de nuestros planes en desarrollo ha sido usted. Claro, porque eres un espectro. No te muestras tal y como es. Háblame de ti, ¿cuál es tu configuración? ¿Por qué te muestras como un espectro? Porque nosotros los espectros no somos detectables. Ahora no alcanzo a imaginar por qué tuviste la capacidad de detectarnos. ¿Por qué ustedes creen que el ser humano es limitado y no? Existen muchísimas formas de saber quiénes están detrás de lo que sucede acá en este sistema. Ha sido tan limitado que tenemos a millones y a millones de seres humanos intervenidos. Y hasta ahora el primer ser humano que se logra dar cuenta eres tú. Bien, entonces tú me dices cuál es el objetivo de esa varilla que esos otros cuatro espectros colocaban ahí a la señora Elena en la médula. Yo les ordené a ellos colocar el dispositivo de implante de un metal que se trajo de Asgard. Sí. Llamado Volcano 1. Volcano 1. Así se llama ese metal, ese material. Es indetectable en resonancias, indetectable para la tecnología del ser humano. Bien, y ¿por qué tiene la particularidad de generar como una luz? Porque el metal Volcano 1 genera su propia energía. Ah, está programado. Y este va a ser interferencia con cada función neuromotora de la médula espiral del ser humano. Bien, y es la primera vez que intervienes a la señora Elena en ese sueño, es la primera vez que colocan ese tipo de implantes en ella. Sí, a Elena la recién la implantamos hace 10 años. ¿Y colocaron más implantes en ella después? El Volcano 1 se empieza a extender a través del sistema nervioso. Sí. Y empieza a crear que los subnervios a recubrirlos en el mismo metal. Volcano 1 tiene su propia activación. Volcano 1 sigue interfiriendo en los canales nerviosos. Y en este momento, Volcano 1 hasta ahora ha llegado hacia su nervio auditivo y su nervio óptico. En la parte dorsal, Volcano 1 ha intervenido en la parte nerviosa de sus riñones. Sí. Dices que es autónomo. Una vez que se coloca el implante, él empieza a actuar solo. ¿Y qué lo estimula para que actúe de la manera como lo estás describiendo? ¿Qué necesita ese material de la persona para que invada otros órganos y cumpla con su programación? Ese es nuestro gran secreto. ¿Y tú quieres que nosotros te lo revelemos? Pero es que para mí no es eso, no es ningún secreto. Será secreto para la gente que no sabe cómo ustedes actúan. Para mí no. Y no vas a revelar ningún secreto porque yo sé qué es lo que pasa y qué es lo que activa ese material. Cada vez que el ser humano pasa por episodios traumáticos, olorosos en su vida y donde agarra cierta inestabilidad mental. Sí. Volcano 1 se alimenta de esto. Ese es el secreto. Volcano 1 se alimenta de la parte emocional del ser humano. Ese es el gran secreto de este material. Bien. Y una vez tienen ustedes al ser humano todo controlado y con ese material inteligente ahí que reacciona a través del mínimo desequilibrio emocional. ¿Qué obtienen ustedes? ¿Qué buscan? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que necesitamos también introducirnos en esta matriz. Ya está. No dice que tienen a millones de humanos intervenidos. Ya están introducidos acá. No, tú no comprendes. Necesitamos dominar la matriz totalmente. Ah, o sea que ustedes son una raza que quieren dominar la matriz. O sea que ustedes fácilmente pueden entrar en guerra con otras entidades, otros reptiles. Por eso ya tenemos a millones dominados de seres humanos. Bien, entonces muéstrate como eres realmente, espectro. Ahora. No te camufles. Y muéstrate ante Palevi. ¿De verdad quieren que Palevi conozca mi configuración? Real. Porque eso que me dices es bastante fuerte. Intentar dominar la matriz y pasar por encima de su líder y de su jefe, no creo que sea como tan fácil. Déjame con Palevi, es cambio. Palevi, ¿me escuchas? Sí, güey, te escucho. Observa la verdadera manifestación de este espectro. Observa la verdadera forma original. ¿Me dices cómo es? Ellos tenían puesta una especie de capa de color gris. ¿Capa de color gris? Sí. Que les cubría parte de su rostro. Y su configuración es totalmente electrónica. ¿Es electrónica? Sí, tiene unas plaquetas en su parte torácica. Sí. Y la parte craneal o superior de ese espectro emana una cantidad de rayos de luces dentro de su cavidad. O sea, que es como un robot. Es una raza metaliana, distinta. Él me comunica que son la nueva evolución de los seres androides. Entonces, observa si tiene ADN biológico. Tienen solamente el 3% de su configuración de materia genética. ¿Y dónde lo tienen? ¿En el cerebro? En su cerebro. ¿Solamente? Solamente. Bien. Son como... Son una mezcla entre metalianos y androides, entonces. Ah, metalianos que androides. Nueva raza, dices. Sí, que es una raza nueva que ha evolucionado porque él me transmite que a raíz de que usted ha destruido, el Nefadraconis destruyó varios planetas que tenían la información de ellos. Ellos hicieron una transformación nueva y avanzaron en su configuración bioelectrónica. ¿Y qué buscan protegerse? Buscan revisar y extraer el gen luz que tiene el ser humano. Bien, déjame... déjame con ese espectro a cambio. Espectro, ¿me escuchas? ¿Te escuchas? Sí, te escucho. Eres una clase de metaliano moderno. Somos de última generación. De última generación. O sea que ustedes son un poco de chatarra inteligente, en otras palabras. Si viven en un planeta, ¿también chatarra? ¿También chatarra inteligente no? Somos ingeniería biomoderna. No existe ninguna diferencia. Háblame de tu planeta, dame las coordenadas del planeta. Exactas. Es que, ¿tienes pensado ir allá? Sí. Exactas, dame las coordenadas de ese planeta. Me dices, ¿cómo es ese planeta? ¿Coordenadas exactas? ¿O quieres que paleé y te las saque de tu cerebro? Yo no puedo darles esas coordenadas. ¿Por qué? ¿Existe algún bloqueo o qué? Esa información se encuentra en nuestra plaqueta de distribución general. Y no tenemos acceso a dar esa información. ¿Y esa plaqueta, dónde la tienes? La tengo en mi cerebro. Ah, la tienes en tu cerebro. Entonces, vamos a ir a tu cerebro. Déjame con paleé y haz cambio. Haz cambio ahora. Ya sé dónde la tienes, William. Bien, entra a su cerebro y escudriña esa placa. ¿Y me dice si él genera o crea alguna resistencia? Está tratando de impedir que entre. ¿Ya entraste o no has entrado? No ha podido entrar. ¿No ha podido entrar? ¿Qué impide? Un campo electromagnético que está generando. Bien, paraliza ese momento, detén ese ser, paralízalo. ¿Origen de ese campo electromagnético? ¿De dónde lo emana? Lo emana, lo está emanando de su cerebro. ¿De su cerebro? Sí, de su cerebro computarizado. Bien. ¿Y forma algún campo alrededor de él? Lo está formando, ya lo detuvimos. ¿Ya no existe? Está congelado ese campo. Está congelado. ¿Tiene alguna parte de esa energía en él? Oye, o no existe. No existe. No existe. Entra tú, entra al cerebro. Ahora busca esa placa, ese centro. Ya, ya conseguí la, ya conseguí la, ya conseguí la, ya conseguí la placa. Bien. Ahora, órdenale a esa placa que te dé la información de las coordenadas del planeta. Esa placa identificará esa placa, esa placa identificará esa orden como un pensamiento de ese espectro. Ya veo las coordenadas. Muy bien. ¿Vas a tomar nota de las coordenadas? Estrella Belsa. Estrella Belsa. Estrella Belsa. Continúa. Estrella Belsa. Debajo dice, constelación número 16. Constelación número 16. Dice, enseguida debajo de la constelación número 16. Dice 1. 3. 1. 3. 10 ceros. 1, 3, 10 ceros. Y al final termina. En un paréntesis. Y termina en cuatro líneas consecutivas. Una sobrepuesta de otra. Y debajo de esa línea, esa plaqueta. Sí. Dice, constelación del arco nebuliano. Constelación. Del arco nebuliano. Arco nebuliano. Sí. Arco nebuliano. Eso es todo lo que dice la plaqueta esa. Muy bien. Ese es el sitio donde está el planeta de origen de estos seres. Bien. Ahora tú observas que esas otras cuatro sombras están ahí frente a ti, frente a ese otro espectro. Y la puedes observar estando dentro del cerebro de ese espectro. Sí. Esas cuatro sombras son de menor rango. Así es. Así es. Son de menor rango, sí. Sal del cuerpo. Sal del cerebro de ese espectro. Sí. Sí. ¿Ya? Así por fuera, sí. Muy bien. Ahora déjame hablar con ese espectro. Haz cambio. ¿Me escuchas? Claro. Te escucho a ti a Palevi que acabaron de sustraer información valiosa. Sí, Estrella Benza, constelación número 16, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya no lo repitas más. Constelación Arco Nebuliano. Ya está registrado. Esa información ya la tienen los humanos luz. ¿Y ahora qué quieren hacer con esa información? Bien, necesito que extraigas o le digas a uno de esos ayudantes, el que colocó esa varilla en la señora Elena, que la extraiga con mucho cuidado y que todas esas repercusiones y esa extensión inteligente de esa varilla regrese a su estado normal porque va a ser extraída. Y no tienes necesidad de preguntarle a la señora Elena. Ya tú sabes que ella no necesita de varillas ni de cosas inteligentes en el cuerpo de ella. Voy a empezar a extraer. Sale a través de su médula cervical. Sí. Cada vez que empiezo a extraerla, empiezan a emanar una cantidad de luces de muchos colores y sale de milímetro a milímetro. Sí. Los dispositivos que habían envolviendo su nervio auditivo y óptico están siendo desamblados. Sí, continúa. El dispositivo autónomo que estaba trabajando en sus riñones ha sido desconectado. Ya está totalmente el dispositivo. Destrúyelo y me hablas del centro de operaciones acá en este planeta para manejar a muchos humanos. A millones de humanos tienen que tener un centro de operaciones. Cuando hayas destruido ese material inteligente me lo dices. Ya lo hice. Muy bien. ¿Qué hacen las cuatro sombras esas que te están viendo? Continúan ahí. ¿Continúan ahí? No hacen nada. No sienten nada. No hay nada. Simplemente esperan órdenes. Sí. ¿Y tampoco entienden qué es lo que estás haciendo? No saben qué estoy haciendo. ¿Y alguien sabe que yo estoy dándote órdenes para que tú las cumplas? ¿Alguien de tu raza? No. ¿No? Hay un centro de operaciones aquí en el planeta para manejar a millones de humanos, como dices. Sí. ¿Y dónde está ese centro de operaciones? Se encuentra en Colombia. ¿En Colombia? Muy bien. ¿En qué parte? Se encuentra... en una población que se llama San José de Guaviare. Colombia, San José del Guaviare. Bien, vamos a ir a ese centro de operaciones. Cuando estés ahí con Palevi, me lo dices. Ya llegamos al centro de operaciones. Bien. Descríbeme ese centro de operaciones como es y observa que Palevi escucha tu descripción. Y me das detalles de su funcionamiento. ¿Cuántos de ustedes hay ahí en ese centro de operaciones? Aquí ya vemos solamente 100.000. ¿En ese centro de operaciones? Sí. ¿Eso está bajo tierra? Está... va solamente bajo tres metros sobre el nivel de la manta de tierra. Muy bien. Para ver 100.000 de ustedes ahí dentro es un centro de operaciones gigante. Es como una ciudad, entonces. Sí, abarqueamos aproximadamente unas 80 hectáreas. Sí, muy bien. Bien, continúa describiendo cómo es ese... cómo está construido, me dices. Me dices cómo está construido y cómo funciona. Y utilizamos parte de esas 80 hectáreas se encuentran descubiertas y nos recargamos de energía a través del sol. Del sol de ustedes. Ajá. Sí, más de uno de los razones de ustedes utiliza esa fuente para... como energía. Pero la mayor energía ustedes la obtienen del ser humano. Pero entiendo, entiendo que por ser un espectro y por tener una estructura electrónica las ondas del sol sean más beneficiosas. Hay algo importante que conseguimos en en esta zona de San José. Sí. Hay un material que el ser humano casi no utiliza. Ajá. ¿Cuál es? Y todavía no lo han descubierto que se llama la draconita. Material. Es una piedra... ¿Draconita? Sí, sí, se llama draconita. ¿Con eso es que fabrican la varilla esa? Ese es el principio activo para poder hacer la transformación a volcán o uno. Principio activo. Muy bien. Es un mineral entonces. No ha descubierto ni siquiera se encuentra en la tabla periódica de los seres humanos. Muy bien. ¿Y Palevio está observando esa draconita? Sí. ¿Y está observando esos cien mil espectros que hay ahí? Él no está observando. Bien. ¿Qué hacen esos cien mil espectros? ¿Tienen trabajos específicos? Sí, todos tienen una labor diferente ahí. Es como una organización. ¿Y la computadora central donde está? Una de las computadoras centrales se encuentra se encuentra en la oficina principal de ejecución. es donde procesamos la draconita. Muy bien. Nuestra computadora también está formada por este material. Bien. ¿Entonces ahora qué vas a hacer? ¿Le dices a Palevi que la desactiva o la desactivas tú mismo? Palevi no tiene autorización de entrar acá. Él solamente está viendo por fuera lo que está pasando. Ah, le está viendo por fuera. Déjame con Palevi ya se cambió. Palevi, ¿me escuchas? Sí, güey. ¿Por qué no entraste a ese compartimiento, a esa estación, a ese centro de comando? ¿Por qué? Porque pusieron un campo magnético mucho más fuerte, ¿no? Ah, colocaron un campo magnético mucho más fuerte. Ellos habían colocado en primera instancia cuando supieron que y leímos la plaqueta que tenían ellos en su cerebro. Sí. Ellos colocaron un campo magnético bastante fuerte y ahora que fuimos hasta el centro de operación de ellos acaban de colocar una barra electromagnética mucho más fuerte. Entonces llama a ese ser electrónico para afuera y que se ponga frente a ti. Sí. ¿Ya está? Ya salió, sí. ¿Ya salió? Bien, entonces déjame hablar con él. Haz cambio. ¿Pediste cuenta que Palevi no pudo entrar? No pudo entrar, pero entonces tú sí pudiste salir. Puedo volver a entrar. ¿Pero quién sabe a dónde porque eso se va a destruir? O tú anulas esa computadora y dejan de procesar ese material o prácticamente entramos a la destrucción tuya de manera directa. ¿Qué eliges? Ustedes no tienen la capacidad ni la tecnología para poderlo destruir. No. Llama a uno de esos espectros que te estaba acompañando y que estaba colocando la varilla a Elena. Llámalo. Ajá, yo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Quieres ver que sí se destruye? ¿Quieres ver? Sí. Ahora Palevi ha aumentado su vibración a dos mil. ¿Siente su energía? Es muy fuerte. Sí. Ahora Palevi toca ese espectro. Observa qué le pasa. Te están desapareciendo. Ah, él y los otros. Sí. ¿Y tú quieres desaparecer también? Me siento afectado por esa vibración de él. Bien, dile que baje. Dile que la baje para que no te sientas afectado. Ya lo hizo. ¿Ahora te sientes bien? Sí. Ahora ¿qué vas a hacer? ¿Quieres destruirte o quieres anular esa computadora para que no sigan procesando ese montón de cachivaches que hacen? Desconéctala. Desconéctala. Y lleva a Palevi adentro. Ya tiene autorización y ya que va a entrar. ¿Ya está adentro? Sí. Muy bien. Déjame con él Palevi. ¿Me escuchas? Sí, güey, te escucho. Observa que este electrónico desactiva esa computadora y me dice cómo lo hace. Dame una descripción de lo que estás observando ahí dentro de ese compartimiento. Bien. hay una especie de cubo que flota que está suspendido en el aire y este cubo es alimentado por por esta batería que se llama Draconita. Sí. Eso no me lo dijo él. Y este Él dijo que el centro de operaciones estaba a tres metros bajo tierra. ¿Es así? Sí, es así. Estamos tres metros bajo tierra. ¿Ese cubo qué color tiene? Ese cubo tiene el color rojo en una cara azul en otro lado y el resto es totalmente dorado. Pregúntale a electrónico eso qué significa ese cubo que está ahí encima. Es la computadora principal, William. Ah, es la computadora principal. Sí. ¿Y tú estás ahí en ese cubo? Estoy aquí afuera mirándolo. Bien, entonces dile a a ese electrónico que proceda a desactivar esa computadora. Tú observa simplemente y me dices qué sucede con ese cubo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ese cubo está girando sobre su propio eje y da vueltas muy rápido Sí. Y en este momento ha parado de girar y se ha paralizado totalmente. Se desactiva. Ahí está el cubo totalmente paralizado. No. Bien. Hay los seres que estaban dentro de la dentro de este campo. Todos ellos han sido neutralizados. Se apagaron todos. Bien. Ahora dile a este electrónico que te lleve al compartimiento debajo de la tierra. Sí. observa si hay actividad o todo está nulo o apagado. En este momento se encuentra todo apagado. ¿Y esos espectros qué pasan? Ya no se encuentran. Ah, ¿ya no existen? Ya no existen. Era como si hubieran apagado y prendía una luz. Bien. Entonces pregúntale a ese electrónico ¿qué pasó con los espectros que estaban molestando a millones de humanos acá? Es que millones de seres humanos han sido desconectados. O sea, millones de espectros han sido desconectados de millones de humanos. Así es. ¿Es así? Es así. Apenas apagamos el computador principal que era el cubo este. Bien. O sea, que desaparecieron esa sombra que al igual que le detectaste a la señora Elena existía también en todas esas personas? Existía en muchas, muchas personas. Este centro que no sé por qué se ubicaba allá en Colombia ha sido dudamente desactivado. Debe ser por el material draconita. Muy bien. Pregúntale entonces a este electrónico cómo llegó aquí desde ese planeta, desde esa estrella abenza. ¿A través de qué llegaron? Ellos llegaron ellos estaban ellos llegaron en una especie de nave y llegaron afuera alrededor de la luna y luego se dirigieron hacia hacia la tierra. Sí. y luego se colocaron en la estratosfera. Luego William para poder ingresar a la tierra bajaron en una especie de mucha actividad eléctrica y en un trono fuerte y en un relámpago muy fuerte William en una tormenta que cayó allá en Colombia un rayo pisó la tierra y hicieron un contacto tierra con la parte positiva de ellos. desde ahí fue que pudieron bajar perfecto entonces ahora dile a ese electrónico que te lleve a tu planeta a su planeta y cuando estés y cuando estés me lo dices es un viaje muy corto en el tiempo en el tiempo de ellos ¿tú? sí claro ¿y el tiempo de allá no existe? ya me encuentro ubicado en su planeta estrella avensa constelación 16 sí estoy ubicado en la estrella avensa pregúntale a ese electrónico cuál es el jefe que él tiene y dile que se ponga frente a ti pues no William no hay un solo jefe hay muchas jerarquías allá ¿de qué tipo de jerarquías? o sea ¿qué tipo son los seres que son jerarquías? ¿es la misma configuración o hay seres distintos? hay seres diferentes William observa si hay seres biológicos hay seres también biológicos escribe uno de ellos hay uno que primero que está compuesta de ellos respiran como como CO2 sí no hay oxígeno sí hay unas bacterias que tienen también agua pero congelada sí y el ser biológico que está ahí son una especie de una especie de larvas que se mueven a gran velocidad por todo el planeta ese bien ese es uno de los de los biológicos de los biológicos pregúntale al electrónico por qué conviven con seres biológicos el me responde que porque es que la parte biológica esta es la que ayuda a hacer la sustentabilidad del planeta de ellos del planeta de ellos bien dile que te lleve al momento en que ellos surgen como nueva raza como nueva tecnología como nuevos seres nuevos seres electrónicos dile que te lleve a ese momento hay una explosión de una estrella si que era donde vivían vamos a decir de configuración metaliana y esta estrella se sobrecargó de energía su núcleo se volvió inestable y estalló y esos seres lograron escapar y hay algunos de ellos que lograron escapar y lograron encontrar el planeta más apto para ellos y fue ese donde estás esa es la estrella belsa bien y quien los modificó electrónicamente para que ese espectro sea lo que sea les ayudó va a modificar William que en su gran y largo viaje para encontrar el planeta de ellos tuvieron que hacer modificaciones electrónicas de ellos mismos para poder aterrizar en este planeta bien entonces observa observa si cuál es la jerarquía que gobierna sobre el resto de las jerarquías ellos se compiten William por gobernar por gobernar entre todos y se compiten por la por un gran cubo de energía que se encuentra allá similar al que había similar a la computadora que estaba aquí en la tierra bien pero entonces quién los gobierna en estos momentos a ellos cuál es el jefe de este instante de ese de ese planeta de ese estrella el jefe de las razas biológicas el jefe ellos se llaman el gran jefe gracos gran jefe gracos si y él fue el que dio la orden para para enviar para enviar y activar la computadora en la tierra describe a ese jefe cómo es tienen una configuración humanoide si miden aproximadamente dos o tres metros dos metros y medio de altura si tienen manos y pies si no tienen orejas no tienen cabello tienen cola una pequeña una corta como es su piel escamosa sus ojos brillantes destellantes bien déjame hablar con Draco haz cambio ahora Draco me escuchas ya pudieron hablar con con mis espectros ahora sé que los utilizas ahora que quieren hablar conmigo simplemente que anules la actividad de esos espectros para con la tierra de manera completa y tú mismo vas a encargar de sellar el pasadizo dimensional que ustedes tienen como raza biológica hacia la biología terrestre y tú mismo lo vas a hacer esto solamente se va a hacer por no iniciar una guerra con ustedes de todas maneras la tienen perdida y posiblemente ese planeta se ha destruido pero voy a darte la opción de sellar el pasadizo dimensional porque son seres biológicos permíteme traerme el último espectro que tengo en la tierra y que hace ese último espectro en la tierra era el que estaba junto con Palevil llámalo tráelo y trasládalo pero antes dile a ese espectro que destruya esa base que está ahí en San José del Guaviare que la elimine y me dice cómo lo hace desactivan la producción de draconita muy bien eso ya se hizo ese cubo quedó esa computadora quedó inutilizada por ende ya quedó inevitado todo el centro de operaciones bien ahora trae a ese espectro ahí ante ti bien ya lo hice bien ese espectro todos esos espectros y todo lo que tienes ahí destruyelos pero tú dijiste que me ibas a permitir pasarlos si claro destruyelos traelos todos retira todos esos espectros que hay en la tierra traelos para tu planeta y tú los destruyes completicos porque eso no sirven de nada tú al menos tienes algo de biología y sellas el pasadizo dimensional que te conecta con la tierra y la posibilidad de conectar con la tierra de todos ustedes de todas las jerarquías que hay quedan completamente selladas cuando hayas terminado con todos esos espectros me los dices ya los ya han sido eliminados todos como lo hiciste hay un control a través de alguna computadora de alguna central les acabo de mandar una descarga electromagnética un pulso magnético y como lo hiciste tienes algún equipo para eso daros de nuestra gran matriz que se encuentra en nuestro planeta el gran cubo generador de energía muy bien ahora dile a ese cubo que sella que selle el pasadizo dimensional que les permite comunicarse ustedes con la tierra déjame con Palevi haz cambio Palevi me escuchas si voy a te escucho observa que este draco va proceder sellar el pasadizo dimensional que comunica ese sector con la tierra observa muy bien William ya lo selló acaban de sellarlo acaban de sellarlo como lo hicieron colocaron colocaron un impulso azul si y un impulso de color rojo si esos dos se hicieron una fusión si se unieron y después estallaron ahora tú abres un portal dimensional el tuyo si de alta densidad luz y apenas tú lo abres ese ser draco se tiene que retirar porque no soporta la luz ábrelo y cuando ese ser se haya retirado me lo dices excelente ya se retiró se retiró no soportó no soportó ahora trasládate a la tierra cuando estés en la tierra me lo dices ya estoy aquí otra vez reúnete con Elena si muy bien ahora la observas si y me dices que esté libre de implantes y que haya aumentado su energía comunícate con Saturno Saturno ha hecho presencia perfecto a la señora Elena hay que llevarla a las cámaras de reestructuración quiero que observes a Mónica y mira la energía de Mónica Saturno está diciendo que se la va a llevar a las dos ah se va a llevar a Mónica también bien entonces cuando tengan a Mónica y a la señora Elena en las cámaras me lo dices están están en este momento metiendo a Mónica en la cámara de reestructuración biomolecular y a la señora Elena la están colocando en otra especie de cámara diferente a la de la de Mónica bien déjame con Saturno haz cambio gracias por permitirnos habernos llevado estos seres humanos a a nuestras clínicas de reestructuración siempre lo vamos a hacer lo necesitan sabemos que la modificación de la parte biológica o molecular de 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 un ser repercute en la en la otra parte de ese mismo ser vi la gran batalla que que junto con palevi hicieron con estos seres si es que no podemos permitir que espectros inteligentes programados desde el punto de vista electrónico estén aquí en millones afectando a millones de manos han evolucionado tanto ustedes que en esta ocasión en esta batalla no tuvieron necesidad de acompañamiento de los seres humanos luz no basta con el de palevi ellos ya saben ellos inclusive según dijo este espectro electrónico están tomando como que medidas porque ya han tomado cuenta de destrucción en alfa dracones de distintos planetas y distintas razas permítame nuevamente volver a Elena y a Mónica hacia la tierra bien que le sucedió a la señora Elena que el procedimiento de los dos fueron distintos o iguales no fueron procedimientos distintos dos estados de salud distintos sin el de la el de la señora Elena fue una reestructuración de su cerebro si y que otros órganos le hicimos una reestructuración también muy fuerte en su páncreas y los órganos que tenía intervenidos como era el sentido del oído y la vista sí y hicimos unos cambios muy importantes en sus válvulas del corazón muy bien Mónica se quejaba de fuertes dolores en su cuerpo y de cansancio y de fatiga los pies dicen que le duelen ya no le van a doler más bien ya no le van no le van a doler más muy bien había unos problemas y una falla circulatoria muy severa en Mónica en Mónica que van van progresivamente ahí se resolviendo perfecto William la turno se retira gracias por habernos permitido llevar a estos dos humanos hacia Nibiru y haber colocado nuestro ladito de arena bien perfecto déjame con Palevi Palevi me escuchas si William estaba escuchando a Saturno bien dile a Mónica y a Elena que se trasladen a la casa de ella la casa matriz en República Dominicana si revisa esa casa y observa que está libre de entidades de energías negativas lo que observo William es que a esta casa la tenían habían 10 espectros protegiéndola no ah tenían los espectros estaban los espectros allí habían varios alrededor dentro de su casa y fuera de su casa no ajá ya no existen ya no existen en este momento tiene buena energía la casa tenía muy poca energía no si en este momento se ha empezado a estabilizar porque era que no se podía ni siquiera entrar bien en esa casa a mí he estado yo observa si ya tiene las condiciones para regresar a su cuerpo si ya las hay ya cuando haya regresado su cuerpo me lo dices ya lo hizo William ahora dile a Mónica que regrese su cuerpo ya muy bien perfecto ahora regresamos nosotros muy bien cuento de 5 a 1 cuando llega 1 abres tus ojos 5 comienzas a regresar sientes tu cuerpo puedes mover tus piernas 4 más despierto sientes más tu cuerpo 3 mueve tus brazos 2 completamente despierto 1 abre tus ojos